Y mientras tanto, vámonos a Tamaulipas, ahí asesinaron a la tía del futbolista mexicano Rodolfo Pizarro. Según las autoridades, varios sujetos armados llegaron hasta la casa de Elizabeth Tomás González y dispararon contra todos los que estaban presentes, incluida la mamá del futbolista. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano donde se les reporta fuera de peligro. Por fortuna, la Fiscalía del Estado ya está investigando este caso y no descartan que el crimen se dio por un intento de robo.